En Hijos de Rivera somos inconformistas y llevamos siéndolo desde 1906. Sabemos que no existen las compañías perfectas, pero fieles a nuestra esencia artesana nos hemos levantado cada día de los últimos 118 años con la firme intención de ser mejores en cada cosa que hacemos. Más de un siglo sin bajar los brazos, pensando en cómo cuidar el producto, pero también en cómo cuidar a nuestra gente y el lugar donde nacimos y el planeta donde vivimos. En este tiempo han pasado muchas cosas, pero hay una que no ha cambiado. Nacimos inconformistas y seguiremos así aunque pasen otros 118 años. Porque aunque no somos perfectos y cometemos errores, nunca dejaremos de levantarnos con el objetivo de hacerlo un poco mejor. Por eso hoy estamos muy felices de unirnos a Bicor, una comunidad global de empresas con altos estándares de impacto social y medioambiental. Nos unimos a compañías que, como nosotros, no se conforman y quieren que el sistema también sea un poco mejor. Lo hemos conseguido gracias a todas las personas que forman parte de Hijos de Rivera. A nuestros proveedores, clientes y aliados. Su naturaleza inconformista es la razón por la que hoy somos Bicorp. Pero la historia no acaba aquí. Unirnos a este movimiento es un impulso para redoblar esfuerzos y hacer todo lo que esté en nuestras manos artesanas para seguir cuidando de las personas y del planeta. Hijos de Rivera. Inconformistas desde 1906. Bicorp desde 2024.